El Papa Francisco concedió hoy la libertad condicional al sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda, condenado en julio pasado a 18 meses de prisión por la filtración de documentación de la Santa Sede. El Vaticano confirmó en un comunicado este acto de clemencia del pontífice hacia el sacerdote español, que ya ha cumplido más de la mitad de la pena, pero según subraya la Santa Sede, su condena no se considera extinta. Vallejo Balda abandonará la cárcel este martes y se integrará a la jurisdicción del obispo de la diócesis española de Astorga, a la que pertenece, ya que cesará cualquier tipo de vínculo laboral con el Vaticano. El sacerdote español fue detenido el 1 de noviembre de 2015, acusado de filtrar material clasificado de la Santa Sede, y desde el pasado 22 de agosto ha cumplido condena en la prisión de la Gendarmería Vaticana, después de que no presentara apelación en la sentencia en primer grado. En el juicio conocido como Batilix II, el principal imputado era Vallejo, ya que la mayoría de los documentos filtrados provenía de la extinta comisión investigadora de los organismos económicos y administrativos de la Santa Sede, de la que era secretario. Gracias. 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 Gracias.